No importa lo que entieras, si te mueres o lo entiendas, derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la black man band del niño de vecinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis a una sección y terapida. Estamos aptas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta, aquí en China, la mierda, el varela, el gobierno y el foro de la familia. ¡Gracias!